Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos terminados. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Vamos a comenzar con productos para el cabello. La primera cosita que os enseño es esta mascarilla nutritiva para cabellos teñidos de longuera, ¿vale? Una mascarilla nutritiva con activador del color. Bueno, ¿qué deciros de ella? Pues mucho, mucho no me ha gustado porque es una cremita, una mascarilla un poquito espesa y cuando me la aplicaba no notaba que me desenredase bien el cabello. De esas veces que te apuntas, que te pones esta cremita y ves que no... que se queda como un pegote y no te ayuda a desenredar. O sea que para mí esta mascarilla no me ha gustado y no voy a volver a repetir con ella. La siguiente cosita que os muestro, que he terminado, es este serum para las puntas, un serum reparador para las puntas de Bonacure de Svazkov, ¿vale? Es un serum renovador de la punta reseca, ¿vale? Que deciros después que me encanta, habré utilizado Tropecientos porque llevo más de... por lo menos llevo 10 años o así utilizándolo, ¿vale? Es un serum para las puntas que me gusta muchísimo, que te deja el pelo súper, súper sedoso, no te lo deja peringoso, desenredado, suavecito, fenomenal. El precio de este producto te trae 75 mililitros y el producto donde yo lo adquiero son unos 10 euros. Y ya os digo, este estupendo, os lo recomiendo 100%. En cuanto a geles, hemos vuelto a repetir con Sanes para pieles atópicas, el Atopic Derm, ¿vale? Y muy bien, ¿vale? Buen olor, te deja muy bien lo que es el cuerpo, la piel suavecita, sin picores, muy bien, ¿vale? Más cositas utilizadas, bueno, toallitas, esto tampoco, toallitas de Carrefour, ¿vale? Que bien, hace su función, y bien. Desodorante, pues desodorante hemos vuelto a repetir con este, con el Bavaria, que te promete protección 24 horas, cero alcohol, sin alcohol y no mancha la ropa. Y bien, ¿vale? Hace su función, no me gusta mucho, pero vamos, a mi esposo sí le gusta y lo seguimos usando, ¿vale? No está mal, hace su función, pero no, hace su función, pero el olor tampoco me mata, pero vale. Desodorante. Lo siguiente que os muestro y que hemos terminado en casa, ha sido este encoague bucal infantil, ¿vale? De la marca Carrefour, y tiene 0% de alcohol, es una solución dental para niños, con sabor a fresa, y bien. ¿No está mal? Más cositas. Bueno, para como desmaquillante, pues he terminado este agua micelar de Garnier, ¿vale? Y hay que deciros que me encanta, es buenísima, te quita perfectamente el maquillaje, incluso el waterproof, y una maravilla. Este dice que tiene para pieles, para todo tipo de pieles, es de maquilla, limpia y tonifica para rostro, labios y ojos. Y fenomenal, me encanta. Trae 400ml, ¿vale? El precio ahora no me acuerdo, pero ya os pondré aquí un enlace sobre que tengo un vídeo de productos comprados en el mes de... ¿Octubre? Sí, creo que sí, que es de octubre. Y ahí os hablo del precio, pero muy bien, os lo recomiendo. Además, ya lo conoceréis todas, que es muy conocido y muy bien, hace muy muy bien su función. 100% os lo recomiendo. Luego este bálsamo, que es de la marca, es un bálsamo de la marca Organic, ¿vale? Con sabor cherry, o con sabor sí, con olor a cherry y vainilla. Que está terminado, ya lo que queda... Esto ya huele mal, ¿vale? No lo he terminado porque ya huele un poquito mal. Sí, para mí que se me ha caducado. Y era muy untuoso, me gustaba mucho cómo te dejaba los labios, cómo te lo nutría y muy bien. Pasa que ya esto ya huele regularcillo y ya no me atrevo. Más cosita, una máscara de pestañas. De la marca Débora, una máscara de volumen. Esta era azul, esta me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que ya está seco, ya esto ya está seco. Y muy bien, a mí las cosas normalmente, las cosas de la marca Débora Milano, me gustan muchísimo. Tanto las sombritas, como la máscara de pestañas, los labiales. Y esta marca, la verdad que no es una marca que escucha mucha gente hablar de ella, pero es una marca que me gusta mucho y a razón de calidad-precio está bastante bien, ¿vale? Pues está muy bien. Esta cosa que ya está medio, era de volumen, volumen y era en azul. De Débora, lo que pasa es que ella no se ve bien. Y también me ha gustado muchísimo y si la veo, volveré a repetir. Muy bien, muy bien. Luego, bueno, esto también, unos discos desmaquillantes de la marca DEMAC, de Camacup, ¿vale? También costaron un euro y bien, hace su función. No está mal. Más cositas, más carilla. Bueno, de la marca Aldo Bandini, ¿vale? Que también es un producto que lo compré en octubre, me parece a mí. Pues esta en concreto era una mascarilla Lifting para la cara. Y esta me ha gustado muchísimo. Traía dos, ¿vale? Traía dos. He utilizado uno, este está sin usar todavía. Y la verdad que la mascarilla Lifting, a ver, la máscara con agente antioxidante de la zarzamora y ácido hialurónico hidratante, contribuye a mejorar la elasticidad de la piel. Esta de Baldini, Aldo Baldini, pues la verdad que me ha gustado muchísimo. He notado con mucha suavidad cuando me la he aplicado y me ha gustado, ¿vale? Así que esta, como trae dos, pues la volveré a usar. Muy bien, esta sí la recomiendo. Y el precio era sobre un euro y pico, así aproximadamente. En cambio esta, esta mascarilla, Esta es para limpieza, la mascarilla limpiadora. Limpia y purifica, penetrando en los poros. Pues esta mucho, mucho no me ha gustado, ¿vale? Me queda también esta, porque también trae dos. He utilizado una parte. Y la verdad que mucho, mucho no me ha gustado. La terminaré, pero no me voy a comprarla. Y a ver, otra cosita que he terminado, pues ha sido esta velita. Esta la compré en Carrefour. Y lo mismo, el nombre, el precio y demás, está en el enlace del vídeo que os he puesto. Y me encantó, ¿vale? Me ha encantado, huele estupendamente, huele estupendamente. Un olorcito muy suave, muy afrutado y me gusta mucho. Y volveré a repetir con ella. Y luego también el de este, pues, se puede reutilizar. Y para terminar, y este lo que os voy a enseñar, no sé, esto es, como digo, una colonia de imitación de ángel y demonio. Esta es una tienda local de aquí, ¿vale? De mi zona, de donde yo vivo. Y es de la marca El Duende de los Perfumes. No sé si en nuestra zona existirá esta marca. Y la verdad que son imitaciones a colonias muy, muy buenas, ¿vale? Esta me costó alrededor, me parece, 5 euros y pico o 6 y trae 50 mililitros. Y la verdad que me gusta, ¿vale? Me gustan porque son olores muy, muy intensos, muy parecidos a los originales y el precio es mucho más económico. Bueno, pues, estos han sido todos los productos que he ido terminando a lo largo de este mesecito. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, comentario y suscribirse. Ah, otra cosita, me podéis seguir por estas redes sociales, por Snapchat, por Instagram, ¿vale? Instagram, ¿vale? Aquí le pondré. Y si os quiere mucho. ¡Chao!